También vecinos han compartido con 90 Central ahora en Trujillo. Ellos captaron el preciso instante en que un huaico baja con una fuerza descomunal frente a sus propias casas. Se imagina, estás en la sala, en tu cuarto y ves esto. Repetimos, estas son imágenes sin editar. No han pasado por ningún tipo de tratamiento en una isla de edición de Latina. Han sido enviadas por pobladores vecinos peruanos de diferentes partes del país que están viviendo en carne propia. Vivimos en carne propia esta espantosa sorpresa de la naturaleza. El riesgo es latente en Trujillo por estas intensas lluvias que viene soportando Trujillo. Miren ustedes, ahí está la moto y tiene claro que acelerar porque atrás se acerca el huaico con toda la fuerza descomunal que trae consigo. Y esto pasa en Trujillo, esto pasa en Chiclayo, ha venido sucediendo en Piura, está sucediendo también en Mala, en Ica. Es una situación que no tiene cuándo parar y ni siquiera las autoridades que tienen la facultad de informarnos pueden decirnos... ... ...